Voz a Voz Católico Presenta Novena de la confianza al Divino Niño Jesús Serás el dueño de mi corazón Niño amable de mi vida, consuelo de los cristianos La gracia que necesito, pongo en tus benditas manos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Tú que sabes mis pesares, pues todos te los confío Da la paz al angustiado y alivio al corazón mío Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Y aunque tu amor no merezco No recurriré a ti en vano Pues eres hijo de Dios Y auxilio de los cristianos Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Acuérdate, oh niño santo, que jamás se oyo decir Que alguno te haya implorado Sin tu auxilio recibir Por eso con fe y confianza Humilde y arrepentido Lleno de amor y esperanza Este favor yo te pido Pida la gracia que desea Y diga conmigo Divino niño Jesús, bendecidnos con amor Amén Amén Amén